La película de Minecraft no se estrenará hasta el próximo año, pero ya lanzaron el primer teaser. Si te dijera que esta feria ha estado en desarrollo por nada más y nada menos que 10 años, ¿qué dirías tú? Considerando que el juego no tiene una historia como tal, parece que esta película viene con cositas. Su elenco está compuesto por Jason Momoa, Jack Blab, Sebastian, Emma Myers y Daniel Brooks. Hay más estrellas, pero no aparecieron en este teaser. La película está escrita por Chris Bowman, Rob McLean y Hubert Palmer y dirigida por Jared Hess. Con esto vamos a ver la sinopsis para desarrollar la posible trama. Bienvenidos al mundo de Minecraft, donde la creatividad no solo te ayuda a construir, es esencial para la supervivencia. Cuatro inadaptados se encuentran lidiando con problemas comunes cuando, de repente, son arrastrados por un portal misterioso a un extraño mundo cúbico que prospera con la imaginación. Para regresar a casa tendrán que adaptarse y dominar este mundo de píxeles, mientras emprenden una misión llena de magia junto a un experto creador. Comenzando desde la sinopsis, nos estamos dando cuenta que es una película muy parecida a estas típicas películas donde el ser humano es transportado a un videojuego. Tal es el caso como esta, esta o esta. Así que arrancando desde la sinopsis, nos podemos imaginar qué es lo que se viene. Para poder salir de allí, deberán reconectar y pasar muchos desafíos con sus cualidades, sí, cualidades que los hacen creativos. Las mismas habilidades que necesitarán para triunfar en el mundo real. Escúchese bien. Además de esta descripción, también se ha mencionado al Ender Dragon, ese enorme monstruo al que puedes enfrentar en el fin. Que por cierto, en el juego es completamente opcional. Aunque este primer teaser es bastante breve, nos da una idea de lo que podría pasar en la película de Minecraft. Hemos analizado cada momento y encontramos algunas cosas interesantes, desde lo que podría suceder hasta una buena cantidad de cositas escondidas. Primero comencemos con el portal del comienzo. Es la primera imagen del teaser. Si conoces Minecraft, seguramente reconocerás el movimiento de este bloque como algún tipo de portal. No es un Nether Portal, ni un End Portal. Es algo nuevo. Pasemos con el Overworld. Aquí tenemos una toma de ese lugar donde pasas la mayor parte del tiempo explorando en Minecraft. En la peli se ve una versión mucho más detallada que en el juego. Antes de seguir con el análisis, te pido por favor dejar to like y suscribirte si te gusta este tipo de contenido. Porque es lo que más se viene aparte de los estrenos. Con eso te agradecería un montón. Prosigamos. Hay un pequeño pueblo más grande que las típicas aldeas que podrías encontrar en el juego situado bajo un arco. Parece estar principalmente hecha de tierra, pero seguramente hay algo de piedra por ahí también. Aunque muchas de las estructuras parecen ser casas típicas de las aldeas, también hay algunas torres. Echando otro vistazo, hay otra toma del mundo de Minecraft, pero sin enfocarse en el pueblo. Vemos lo exuberante que es el mundo y lo grande que parece. Hay pastizales verdes, lagos, cascadas, acantilados y montañas con lava que fluye desde las cimas. También vemos que hay un grupo de humanos que han pasado por esos lugares. El portal. Sí, el portal. Vemos de nuevo a Gareth the Garbage Man Garrison, interpretado por Jason Momoa. No se sabe mucho sobre su personaje, pero tiene pinta en ser un cantante de rock de los años 2000. En fin, el portal del fondo parece ser el mismo del comienzo del teaser. Está hecho de obsidiana, como un nether portal. Pero en lugar de brillar en púrpura, brilla en azul. Ahora sí, necesitamos lana rosa para hacer una cama rosa. Este oveja rosa es el primer animal que aparece en el trailer. Como mencioné antes, el mundo no se ve exactamente como en el juego. Las cosas tienen forma de bloques, pero con muchos más detalles que le dan a la peli un look muy cool. Hay que decirlo, por más que ajustes los gráficos en tu juego, tus ovejas nunca se verán tan animadas como esta. Si nos fijamos en Henry, sostiene una especie de orbe brillante. Y probablemente tiene algo que ver con cómo estos humanos entraron a este lugar. Alternativamente podría ser el Tesseract de las películas de Avengers. Y en secreto, la película de Minecraft es parte del universo cinematográfico de Marvel. Los Piglins vienen del nether. Un inframundo lleno de monstruos y mucha lava. Parece que serán los principales villanos de esta película. Los Piglins son la versión humanoide del nether y tienen sus propias armas. Puedes comerciar con ellos y serán amigables, pero solo si llevas una pieza de armadura dorada. También hay este tipo de Piglins, que son mucho más peligrosos. Ambos tipos pueden convertirse en zombies. Los animales que los Piglins tienen encadenados y usan como globos son Ghasts. Pueden volar y lanzar bolas de fuego. No son muy agradables. Estos Ghasts, vamos a ser sinceros, se ven mucho más aterradores que los del videojuego. ¿Por qué tienen los ojos sangrando? Es mi pregunta. Bueno, 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 vamos a analizar todo esto, gente, porque se vienen cositas. Miren, mientras se usa una mesa de trabajo, hay muchos ítems aquí. Si vemos a Garrison, usa algo de hierro para fabricar dos cubos. Estos se pueden usar para transportar líquidos como agua, lava y leche. Alguien ha estado colpeando los árboles. Para craftear en Minecraft, necesitas materiales básicos que te ayudarán a hacer herramientas y una mesa de trabajo. Cuando empiezas a jugar, terminas golpeando árboles para romperlos en bloques de madera. Y cuando lo haces, queda flotando un ítem que puedes recoger. Bueno, aquí vemos un bloque de madera flotante, así que probablemente alguien ha estado golpeando los árboles. Y vemos más Piglins. Los Piglins son un elemento básico del Nether. Por lo que es un poco raro verlos en el Obey World. Están en medio del pueblo justo al lado de Steve's Love Chicken. Y el grupo está liderado por un Piglin Brut. Esto, junto con los globos de gas, podría ser una señal de que las criaturas del Nether están invadiendo el Obey World. ¡Cuidado detrás de ti! Garrison tiene un monstruo muy molesto detrás de él. Un Creeper. Estos bichos empiezan a parpadear cuando están cerca de ti. Luego, boom, explotan. Destruyendo los bloques a su alrededor. Si tu aldea no está bien iluminada con antorchas, pueden destruir tus casas. Son muy molestos al principio del juego. Solo tienes que estar atento al sonido de la mecha encendiéndose. ¡El Nether! Finalmente, vemos el Nether. Como mencioné antes, hay mucha lava. Y este es el lugar de donde vienen los Piglins. También hay una criatura jorobada en el centro con ojos púrpuras. Normalmente, los únicos monstruos con ojos morados en el juego son los Endermen. A quienes no puedes mirar fijamente. Pero debido a la forma de esta criatura, podría ser algo diferente. Por último, está Steve, la skin predeterminada que tienes cuando empiezas el juego. La versión de Steve de Jack Black parece ser del mundo real. Y por su barba, probablemente lleva mucho tiempo en el Overworld. No te preocupes, sigue usando su camiseta color turquesa. Y con estos datos interesantes, posibles tramas, me despido. Espero el video haya sido de tu agrado. Si es así, por favor, déjame tu like. Me ayudarás muchísimo. Un abrazo fuerte, nos vemos en la próxima.